Tarde nublada para el final del invierno, pero muy buena cantidad de público en el Jorge Lizárraga para disfrutar la octava fecha del karting del centro que tuvo muy buenas competencias y en este caso, para resumir, en la categoría juveniles A vamos clasificando victoria para el de Bolívar, Federico Díaz, el podio completo casi, porque segundo fue Ezequiel Cataño y tercero Santiago Fuentes, todo de esa misma localidad, el cuarto fue Nicolás Blanco de Pinto el quinto lugar para Juan Cruz Valdres de Carlos Casares en la categoría que estábamos hablando, juveniles A, estuvo participando Julián Pérez Puzo en lo que hace a juveniles B, victoria para Emanuel Ruiz, otro de Bolívar adelante segundo fue Fernando Ariscurre, tercer puesto para Santiago Martino cuarto Alejandro Bayán de 9 de Julio quinto puesto para Esteban Franco, también de esa ciudad tomaron parte de la competencia Matías Rato, máquina número 85 y Gonzalo Pérez, máquina número 79 que lamentablemente no pudieron totalizar las vueltas pautadas en la categoría 125 KMX promocional imágenes que estamos observando una victoria contundente, aplastante de Rubén Nacho Roldán que realmente le sacó 10 segundos a quien clasificó en la segunda colocación estamos hablando de Fernando Ariscurre, el piloto de 9 de Julio tercero terminó Gastón Altamirano de Junín cuarto puesto para Facundo Longarini de Dudignac quinto puesto para el de Córdoba, Kevin Barcosi aquí también participó y llegó en el séptimo lugar avanzando desde el fondo Facundo Bruno de Bragado pero como decíamos lo de Nacho Roldán fue realmente espectacular porque largó bien y fue sacando cada vez mayor ventaja a pesar que lógicamente en las últimas vueltas fue cuidando la máquina un muy buen trabajo y además con muchas expectativas para lo que viene los playoff en esta categoría la de los internacionales que realmente tuvo también una muy buena cantidad de participantes continuamos ahora con las 150 menores y aquí dos de Bragado tomaron parte ganó Juan Tomás Lordi el piloto de Junín segundo fue Joaquín Paolucci de Carlos Casares tercer puesto para Enzo Llanone de Patricios cuarto Esteban Jaime de Alberti quinto lugar para Matías Santana de Bolívar sexto terminó Mateo Abad y séptimo Valentín Cabrera los dos de Bragado aclaremos que Mateo está corriendo con chicos un poquito más grande en cuanto a edad y también con un karting 150 centímetros cúbicos realmente un buen trabajo y promisorio también para el chiquitín de Bragado en lo que respecta a la categoría 150 Máster victoria para Alejo Pérez de Chacabuco segundo terminó Pato Maldonado de 9 de Julio tercer puesto para Martín Chilán el de Chacabuco cuarto lugar para Marcos Pando de Bolívar y quinto puesto para Diego Arcaria de 9 de Julio Armando Braco finalizó en la decimasegunda colocación cuando venía realmente muy bien posicionado en los primeros 10 clasificados pero sufrió un toque prácticamente en la última vuelta y eso hizo que se retrasara también estuvo participando pero no pudo finalizar la competencia Marcelo García máquina número 199 que volvió a la actividad luego de un largo tiempo y por último categoría 125 centímetros cúbicos Señor aquí ganó Santiago Fuentes de Bolívar y en pista terminó segundo Rubén Nacho Roldán pero después fue excluido por técnica motivos bueno aparentemente encontraron un poco de poxilina en el cilindro cosa que no estaba permitido lo llamativo es que con este cilindro participó durante todo el año pasado y también en algunas competencias de este año pero bueno así son las cosas y no pudo entonces sumar puntos de cualquier manera esta categoría también tendrá playoff o sea que se arranca de cero bueno no tan de cero porque Nacho que terminó la etapa regular liderando tendrá 25 puntos de movida y Santiago Fuentes el ganador de la jornada de ayer iniciará la competencia en el tramo final con nueve unidades clasificamos entonces Fuentes primero segundo terminó Cristian Marbegio de Chacabuco tercero Martín Muro de Bragado cuarto Nicolás Bobio también de nuestra ciudad y quinto lugar para Facundo Bruno también estuvo participando Francisco Pancho Suárez que no pudo terminar la competencia y debió abandonar entonces victoria de Santiago Fuentes para la última competencia de la jornada en el Jorge Lizárraga de Bragado que lució muy bien la gente organizadora del Automoto Club de nuestra ciudad trabajó muchísimo para dejarlo en perfectas condiciones y aunque volaba un poco de tierra realmente se lucieron para dejar un circuito acorde a esta categoría ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!